Porque tenemos falta de pago, nosotros solo buscamos apoyo de aquí de la escuela, de ustedes como alumnos. Lo único que exigimos es nuestro pago, nuestro pago y que se respete nuestro trabajo. ¿Cuántos meses lleva sin que le paguen? Uno. Uno. ¿Usted es, en qué escuela usted trabaja? Aquí, en la escuela de turismo. En la escuela de turismo. ¿Qué les han resuelto, qué les han dicho? Nos han dicho que simplemente ya no hay empresa, ya no nos van a pagar. Y es algo que se nos hace ilógico porque nosotros ya lo trabajamos. Nosotros ya sudamos por ese dinero que no nos están pagando. Algunos nos deben hasta quincenas a terceros. ¿A quién le deben más dinero? A mí. ¿Cuánto le deben, señora? A mí me deben una quincena más, aparte de estas dos. Aparte de estas dos. ¿Algo más que quieran exigir a la escuela, a nuestro director Arturo? Pues que nos apoye, porque sinceramente no hay apoyo por parte de ellos. Solo lo único que nos dijeron es que esperemos que ellos no tienen contacto directo con la empresa. Y fue lo único. Así que prácticamente nos dieron una patada y adiós. ¿Ustedes, cuáles son sus funciones aquí en la escuela? Nosotros limpiamos. Les hacemos la limpieza de los baños, las bibliotecas, las oficinas, todo. Cargamos, pintamos cuando no es nuestra obligación. ¿Pintan alguna cosa que no es parte de su obligación? ¿Les tocan pintar? La botella y el cartón. La botella y el cartón. ¿Qué más exigen ustedes? Y aparte de sus derechos, ¿cuáles no están respetando? ¿Y si tienen que o tranto? ¿No tienen seguro social? No hay utilidades, no hay vacaciones, no hay nada. ¿Cuántas horas trabajan ustedes al día? Ocho horas. ¿Ocho horas? Algunos hablan turno, algunos hablan turno de seis a la mañana a las de la noche. Ok. ¿Cuánto es su sueldo aproximado por día? ¿Cuánto les pagan? ¿Eh? Son doscientos. ¿Les pagan el promedio, el mínimo? Sí, el menos del mínimo. Ok. Este video se hace, yo soy estudiante de aquí de la escuela y todas estas personas que ustedes ven aquí nos apoyan día con día. Son las personas que se fletan, que limpian, que barren, que trapean, cortan los árboles y aquí nosotros exigimos también como estudiantes porque sin este tipo de personas nos vamos a quedar sin escuela. Doscientos. ¡Gracias!